Así como en muchos países de Latinoamérica existe este problema de las aguas, Estados Unidos no fue la excepción y por cuestiones de cañerías y de agua no potable en mi casa, debo tener uno de estos más grande, más pequeño y venir a una estación que por sólo 25 centavos me va a dar casi un galón de agua. Te digo casi un galón de agua porque he traído envases de un galón exacto y sobra un poco más de agua, quisiera decir ñapa. La estación la encontramos ubicada básicamente en medio de un parqueadero allá se encuentra un Randall's, un Bank of America, un buffet. Aquí viene usted, parquea el carro para mayor comodidad, se baja con su garrafa, pone su garrafa, incluso le dan esta opción de que saque esto para que le quede más cerca, yo prefiero usarlo. Toma billetes de un dólar, un dólar 25 para 5 galones, 75 centavos para 3 galones y 25 centavos para un galón. No da cambio, ese es uno de los problemas, no da cambio. Y también avisa que el hielo está en esta zona. 5 monedas de 5 centavos, lo que quiere decir que tenemos 25 centavos. Vamos a meter la última moneda y van a ver que se ilumina, ahí yo veo como se ilumina el 25 centavos y este proceso hay que hacerlo demasiado rápido. Otro caso tenemos dos de 10, una de 5. Lo mismo, titila y vamos a estar bien listos porque suele ser muy rápida la máquina. Ah, hijo de madre, sí, una desperdicia de agua. Empecé a utilizar este servicio desde que me di cuenta que el agua de la casa sabía como a varillas, sabía como a metal. Gracias a este servicio he tenido agua potable durante más tiempo, la pago por galón y me sale mucho más económico porque la vamos a comparar con comprar los garrafones de agua y con comprar botellas de agua. Ahí ustedes ven un usuario cualquiera llenando sus garrafoncitos de agua. Decía que la máquina también da hielo, por 1.25 cae una bolsa de hielo acá, le dan a uno la opción de llenar la hielera. Dos galones aproximadamente porque regué la mitad. Me puedo llevar a casa agua fresca, agua sabrosa, agua que voy a enfriar al rato y puedo disfrutar de una bebida mejor. Para mi experiencia, el utilizar esta agua no es que mejore el cutis, no es que mejore nada, simplemente es el sabor que tiene el agua, el sabor característico que tiene el agua de aquí, no es bueno. Y como estamos en una zona de Houston donde se maneja mucho metal pesado, muchas refinerías, no estoy seguro cuál es el nombre, pero son fábricas que contaminan el agua, por esas razones también es que el agua que está acá debe ser filtrada y tratada. Y no creo que el agua de la llave directamente sea filtrada y tratada para esos fines. Como estoy hablando también de la economía que genera utilizar este tipo de servicios, nos vamos a ir a meter a un supermercado a preguntar o a checar cuánto valdría comprar el galón de la garrafa desde cero, cuánto nos sale comprar cada botella. Y realmente una de las razones por las que me pasé a ese sistema es porque estaba cansado de desperdiciar tantas botellas. Era increíble que sí vienen 32 o 40 botellas, pero son 40 botellas que voy a terminar desechando porque son de un solo uso y es chistoso que las agarro y las volteo en un vaso, entonces ni siquiera las estoy usando. ¿Y por qué no? Por ahorrar un par de dólares. Ahora bien, impresionado con lo que encontré, aquí está la primera opción por 5.49 dólares y unos pasillos más adelante está la segunda opción por 3 dólares cada una. Yo salía a pagar los 5 dólares con 49. 5 dólares, 5 dólares con 49 centavos, posteriori llevamos una paca de 24 unidades de medio litro cada uno, 12 litros en total, 3 galones e incluso una referencia diferente a un pasillo de distancia, 9 dólares con 99 centavos, 24 de medio litro, lo que nos deja muy en claro que sale mucho más económico comprarse 2 galones por 50 centavos que comprarse 3 galones por 5 o hasta 9 dólares. Y con esta comparativa es más que suficiente saber que uno ahorra mucho más dinero con esto. Le ayuda un poco al planeta, al menos no botando tanta botella. Agua es agua, pero sale más barato comprarla en el rellenadero. En las zonas de las aguas encontramos aguas por 5 dólares, 24, encontramos 1 galón y medio por 2 dólares, 1 galón y medio por 2 dólares en una botella es mucho, mucho dinero. Incluso este que es uno de los más grandes de 45 son 6 dólares, 6 dólares por 5 galones es un chingo de dinero. A comparación de por lo menos 1 galón vale 2 dólares en marca y en embotellamiento, que lo que yo hice fue comprar uno de estos mucho más grande y empezar a rellenarlo. Partiendo de la comparativa con la tienda, wow, el ahorro que uno genera con un galón de agua por 25 centavos es absurdo. Porque aquí en la tienda son 3 dólares por un galón en una botella, incluso 2 dólares 50 en un galón, con una botella de galón, en un garrafón. Comprarla una vez está bien, la compra para poder rellenarla o se consigue un termo grande. Yo solía tener un termo de Gaitore con su propio dispensador, en el cual salía mucho más breve el agua. En este momento estoy caminando otra vez hacia el lugar y hay como 5 personas llenando su agua y llenando su hielo. Es increíble lo genial que se ve esto. El único detalle es que esta joda pesa. Bueno y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta corta pequeña aventura de cómo recargar tu botellón de agua, cómo hacer esta experiencia y nos pillamos en una próxima aventura.